Oye niña, aquí están los gatos negros Mía, comienzas a crecer Comienzas a entender Las cosas del amor Niña, llanura y ansiedad Reflejan tu mirar Despiertan al amor Niña, te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Niña, amante juvenil Que sueña con vivir El fuego y la pasión Y aquí están los gatos negros Así, así, así Y las palmas arriba Sí, 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 sí Niña, la fuerza del amor Dibuja la pasión Que va dentro de ti Niña, comienzas a crecer Si aleja tu niñez Si aleja tu niñez Te sientes ya mujer Oh, 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 oh Te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Wow, wow, niña Amante juvenil Que sueñas con vivir El fuego y la pasión Y simplemente para ti, niña Los gatos negros, eh Oye, niña Ya comienzas a crecer, eh Báilalo, báilalo, báilalo Desde el sur de Chile Para ti, mi amor Los gatos negros Wow, wow, niña Te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Wow, wow, niña Amante juvenil Que sueñas con vivir El fuego y la pasión Los gatos Los gatos negros, eh A bailar, a bailar Claro que sí Eso Wow, wow, niña Wow, wow, niña Viejo y la pasión Bio Diana No Yo The Tr Sound Gracias.